... Rescatar tres cosas que él acaba de decir para acentuar la prevención, todos los años, la semana, el prematuro, para poner en valor la importancia, eso como él bien lo explicaba, UNICEF en el mundo lo pone para que tome conciencia la población, la importancia de los controles. Bueno, a todos los pediatras sabemos los controles desde la niñez y después los controles ginecostétricos que se tienen que hacer en la adolescencia con toda la orientación de lo que nosotros tenemos en el programa de salud sexual y reproductiva. Todas las formas de prevenir, no hay nada mejor que un buen control obstétrico a partir del momento del embarazo, pero sobre todas las cosas antes y a uno se le viene enseguida a la mente para prevenir malformaciones que son importantes y que se pueden prevenir hoy en día, todas las que sean las disrafias, como él conoció comúnmente el mielomeringocele con la ingesta del ácido fólico, que nosotros deberíamos hoy no tenerlo más. Bueno, eso, y lo otro, el segundo es poner en valor esto, que es un deseo profundo, personal, de que miremos siempre el buen camino aunque a veces nos podamos detener porque no se puede hacer todos los años por las situaciones económicas que tiene el país, pero este logro, tener esta neonatología que ha duplicado, casi duplicado, la capacidad de internación de la vieja neonatología que tenía el hospital, que la podrán recorrer ustedes y ver todo el monitoreo centralizado que tiene, la tecnología, bueno, las nuevas incubadoras, los nuevos equipamientos, o a veces sillón sentado, un sillón para que un familiar esté sentado al lado de su bebé, por muy chiquito que sea, creo que es lo otro a poner en valor. Y por último, el hospital abierto, humanizado, el romper muro, el romper paredes, participar como parte de ese desarrollo del hospital a la comunidad, a la familia, a los padres, esta muestra que están realizando, que son sus propias vivencias y que van a ayudar ellos más que nadie a las nuevas, a las vivencias de los nuevos prematuros que vayan naciendo, a los nuevos papás de prematuros. Entonces esto es invalorable, con el apoyo, por supuesto, de los equipos de salud mental del hospital. Así que, bueno, eso es lo que me parece, y festejo, que se esté realizando hoy acá en el hospital. ¡Gracias!